Eliturador de la Ciencia La Ciencia Eliturador de la Ciencia Va a ser una pequeña introducción después de la bienvenida eh... me dice Bruno, la directora de Ambiente dándole la bienvenida no, me dice Elisa, que es Raquel, ya está Elisa está hoy para forestar directamente, lo van a hacer con varios tutores, está la masa por ahí. Bueno, bienvenido a todos, a todas las instituciones que se comprometieron en este año nuevamente para esta forestación masiva que como decíamos todos estos días se ha ido armando, se está formando algo más vinculante con el árbol y lo que significa el árbol para todos nosotros. Darles la valorización del árbol, de ese árbol que tenemos ya sea en nuestra vereda o en nuestros patios. Vimos unas fotos hermosas, todas fotos con sentido, ¿no? Diciendo un poquito de historia de ese árbol y el vínculo de ese árbol con esa familia o ese niño. Y eso es realmente empezar a valorar la historia del árbol, de los árboles de tránsito, que también pasan a ser patrimonio de tránsito, de nuestro pueblo, de nuestra infancia, de nuestra juventud y también en la parte de adultos. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a la... Bueno, a mí solamente me resta agradecer la participación. Nosotros iniciamos el día 24 de agosto con estas actividades, planteando a las escuelas la temática sobre lo que estamos trabajando ahora, Un Millón de Árboles Argentina, que nos adherimos desde el municipio, Semana del Árbol. Estuvieron trabajando con los estudiantes, los directivos, los docentes, las aulas virtuales. Desde todas esas imágenes que nos fueron llegando, se fueron haciendo videos de cada institución. Y después se planteó un concurso que se llamó Abrazo Sacha, que también fue llegando imágenes a la página de Tránsito Ecológico Municipalidad de Tránsito, que ayer se conocieron los ganadores. Y hoy cerramos esta serie de actividades con esta forestación, que ya es la tercera forestación masiva. Comenzamos el año pasado, en el mes de agosto, con 87 arbolitos plantados. Luego en diciembre, en el sector central, que fueron unos 60 árboles. Y hoy tenemos también alrededor de 60 arbolitos para plantar. Hay más de 17 instituciones, entre educativas y no educativas, involucradas en esta jornada. Así es que nuevamente a renovar el agradecimiento por la participación ciudadana. Esto lo construimos entre todos. No es lo mismo, ayer hablábamos con gente de la municipalidad y del grupo de evolución ecotránsito, que también está presente hoy, que no es lo mismo que venga el municipio y plante los arbolitos, a que los vecinos, los estudiantes, los directivos, los referentes de las instituciones se comprometan y participen en estas jornadas. Así es que, bueno, en nombre de la intendenta del municipio, de la dirección de ambiente, inmensamente agradecidos porque estén presentes hoy. Y después esto lo vamos a disfrutar todos. Así que, bueno, le doy la palabra al técnico para que nos explique cómo es el correcto plantado, porque no es solamente hacer el hoyo y poner el arbolito, sino que hay que hacerlo de una manera correcta para que después ese arbolito crezca sano y de acá a tres años o dos años podemos disfrutar de su sombra. Bueno, buenos días a todos, que me escuchan ahí. Bueno, yo sé que hay mucha gente que ya esto lo tiene más claro. No voy a rondear mucho por la cuestión del tiempo y que, bueno, vamos con la experiencia. El que tenga dudas me pueda consultar. Lo que tenemos nosotros acá, hemos trabajado una semana con gente de la municipalidad haciendo los hoyos. No fue fácil, es un terreno bastante compactado. Tuvimos la bendición de los 10 milímetros que cayeron en la semana. Eso también nos facilitó a que las calciolas ya tengan algo de humedad de base. Entonces, más lo que ya tienen los panes de tierra de cada planta, que ya tienen humedad como para, bueno, arrancar. Nosotros acá vamos a hacer, tenemos una hilera en la hilera central. Si ustedes ven, que fueron intercaladas. Tenemos tres especies intercaladas, que una es tipa, después tenemos la apacho y jacaranda. Bueno, la idea era hacer un poco de contraste con su floración, su estructura y arquitectura del árbol. Que uno tiene flor amarilla, el otro rosado y el otro azul. Entonces, son distintos patrones de crecimiento también y distintas floraciones. Bueno, y de este lado tenemos un poco más variado, tramos de acá fresno, áramo francés. Bueno, después alguna especie de árbol de estructura y copa más alta. Y allá al fondo, acá en total, incluido allá donde están los chicos trabajando, tenemos 67 casuelas. En teoría habría 67 plantas. Es una gran masa de árboles que estamos poniendo. Seguramente algo, una tasa baja irá a tener que reemplazarse, normalmente, porque algunas sucumben, otras no, de acuerdo a las condiciones climáticas y le da que se encuentre fisiológica el árbol. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, cada uno si tiene un elemento cortante en el que podamos cortar la bolsa, para, con mucho cuidado, porque ahora tiene mucha humedad y es factible que se desasca el pan de tierra y se desgrane y quede a raíz de nudo. Entonces, lo vamos a colocar con mucho cuidado, a cierta profundidad, a la altura del cuello. Si vemos que la casuela está más profunda, con la tibarrita que tenemos al lado, tapamos un poquito y lo vamos nivelando. ¿Se entiende hasta ahí? Y después vamos colocando todo a las mismas alturas del cuello. Al lado, después le clavaremos el tutor y le daremos un atado en ocho. La idea es que se genere un nudo entre la planta y el tutor, para que cuando haya movimiento la planta, no friccione contra el tutor y se degaste o se dañe la corta y se dañe. Bueno, ¿sabes? ¿Algo me deben haber escuchado, supongo? Bueno, ahora vamos a arrancar con... ¿Alguien tiene una trincheta, quizás? Dale, vamos arrancando ahora a cortar la bolsa. Ahí el señor Vane muestra con una pinza. Si alguien tiene una navajita de bolsillo, un cuchillito, con mucho cuidado. Obviamente después no guardarlo y que se termine uno apuñalando. Hacemos otra de muestra y después ya largamos el arbolito. Dale, y después largamos cada uno a dar un arbolito. Bueno, ahí vamos a medir, vamos a poner aquí profundidad. A ver ahí, ahí lo coloca en la cazuela. Esa cazuela ahí, en este punto, está un poquito medio muy profunda. Entonces lo vamos a retirar del arbol y con la pala o con la mano, si nos permite... Esa es la altura que vamos a nivelar, después vamos a tapar y va a quedar una profundidad de la cazuela que tendremos que dejar un sobresalto del nivel del suelo y la base de la cazuela de 5 centímetros. Eso para que cuando precipite o el personal de la municipalidad riegue, podamos ir haciendo un depósito de agua en el que va lentamente infiltrando y vaya llegando a todo el perfil en donde se encuentra la masa radicular del árbol. En los primeros estallidos juveniles, digamos, en los primeros años. Ya después el árbol, cuando empiece a desarrollar sus raíces de anclaje y de absorción, ya va a ir explorando más y más el volumen del suelo. En el que ahí, bueno, ya se va a ir proveyendo de agua y de nutrientes, obviamente. Así que bueno, esa es la primera explicación, es muy simple, cualquier duda, me llaman, me acerco. La idea es que no se golpeen ni con las estacas, que tienen astillas, eso es tener cuidado con la manipulación. Después los chicos la van a hacer clavándola. La idea es que, bueno... ¿Podemos explicar lo del atado? Bueno, para, dame un cachito. La idea es que, bueno, para, dame un cachito.